El día de hoy Cell hizo una entrevista a un ex trabajador de Stardeos y se reveló en contra de Dallas Review. Lo que estamos viviendo últimamente no tiene ningún sentido, por lo visto y por los primeros minutos que he visto de esta entrevista, el chico ha aprovechado el momento que se está viviendo en la actualidad, con un Dallas que le están cayendo por todas partes a trajes de todo tipo, y pues se ha aprovechado este momento para revelarse, porque sabe que no lo van a aceptar, hace unos meses posiblemente había más pambisitos cegados, pero ya hemos notado que en el último tiempo hay más pambisitos que están abriendo los ojos y a su vez que se están revelando en contra de Dallas Review, dejando dislikes a sus videos, preparando lo que según Crypto Brook sería una denuncia colectiva y demás cosas que se van a ir viendo con el tiempo. Y dice, Ok, son acusaciones muy fuertes por parte de este ex trabajador, así que nos tocaría escuchar qué es lo que ha dicho, en su momento Dallas también ha llegado a tener peleas con los trabajadores de Stardeos, para los que no recuerden, al que lo dudo, el Stardeos es una aplicación que quiso hacer competencia youtuber, pero que no salió muy bien, que ganó mala fama por esos videos que subió Dallas, ¿no? Ahí se subió el famoso video de Ari Gameplay, Juan Guarnizo y Grefg, y estamos esperando el día de hoy el famoso video de 8, veamos qué tiene que decir ese entrevistador, bueno, este entrevistado más bien. ¿Tú cuánta gente crees que está en tu misma situación de que ha hecho un trabajo, que no ha sido remunerado, y cuánta gente crees que sí ha ganado dinero? Según yo lo que he podido ver, yo diría que fueron unos 6 personas que sí recibieron algo, por mucho. ¿De cuántas? De como 50. O sea, claro, tú sabes que 6 personas de esas pues llegaron a cobrar, y luego hay pues las 40 y pico que están en la misma situación que tú. Sí, no conocía muchísima gente, o sea, supe que había más trabajadores, y cuando Dallas sacó el video dijo que la mayoría entraban y salían prácticamente luego, entonces por esa parte no hay que reclamarle, pero de los poquitos que seguíamos, yo solo conocí si acaso a 2 a los que les remuneraron algo. Claro, remuneraron algo, porque viendo lo que estamos comentando, ¿cuánto es? ¿Lo sabes más o menos? Yo le tiraría que fueron a quien mejor le fue, que serán unos 500 dólares, acaso. Claro, y 500 dólares que Dallas haya considerado que han trabajado, ¿no? Sí, 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 de hecho, no sé si tuviste oportunidad de ver el video que te pasé en ese mensaje. No, ya no le vi las capturas, pero el video no me dejaba reproducirlo en el móvil. Ok. Así que escribir un poco luego, y luego lo veré. Sí, déjame lo busco, pero aquí lo tengo, un segundo. Pero básicamente ese es el video en el que él sale a quejarse de... Mira, te lo paso. De que el proyecto iba yendo mal y todo eso, ese video. Bueno, aquí se habla el tema de los pagos, el tema de este proyecto total, oye, de verdad que es increíble como todos los proyectos del Pambisito no han salido como él quería, ¿no? Y creo que Stardeos, pucha, o sea, realmente era una idea muy buena, hay que destacarlo, o sea, realmente era una idea espectacular. Tengo entendido que, no sé, alguien me confirma esto, Stardeos podría ser que Dallas lo hizo para recaudar dinero para su laboratorio de la inmortalidad, o era aparte, no sé, o sea, yo creo que sí, ¿no? Pero yo recuerdo, porque yo llegué a ver ese video de Stardeos en YouTube, que lo hizo porque quería competir con YouTube, porque estaba en contra de las normativas, de que YouTube, pues, prohibía muchas cosas, tal, tal, tal. Pero a la hora de la hora, resultó ser, claro que YouTube, o sea, tal cual. Y esto no lo digo ni desde el hate, porque es la verdad, amigo, o sea, Stardeos, uff, fue terrible, o sea, no... O sea, hoy en día, este dato lo compartí en Cosky, creo, se subieron ocho videos en tan solo seis días, o sea, imagínate que en cada día, en YouTube se suben millones y millones de videos, pero en Stardeos se subieron tan solo ocho videos en seis días, o sea, qué tontería, qué locura. O sea, realmente no fue lo que quería Stardeos, Dalas quería que fuese la mejor plataforma, tal, 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 y al final resultó ser todo lo contrario, la peor. Pero bueno, sigamos escuchando. Y básicamente, en ese video, él menciona que hubo un chico que estuvo trabajando mucho, 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 mucho tiempo, y que había invertido de su propio dinero para sacar el proyecto adelante, y que lo había recompensado con beneficios de la empresa, con acciones, por así decirlo. Pero Stardeos al día de hoy no vale nada. Claro, claro. Entonces, ¿de qué le sirve que le pague con Asi? Mira, incluso, incluso el propio ex trabajador dice que ya hoy en día es tarde, o sea, bueno, ya sabemos que ya no va a revivir esa plataforma, o sea, muy posiblemente, cuando Dalas suba un video explosivo, ahí sí, reviva, entre comillas, reviva, porque claro, una sola persona no puede mantener una plataforma. Lo ideal sería que Dalas y muchos más creadores de contenido suban videos, pero el que solo la gente se ponga en la mira a Stardeos por que Dalas suba un video, no sé, o sea, lo ideal sería que varios creadores suban videos, que si Dalas, que si este, que si este otro, y creadores no pequeños, sino creadores de verdad, o sea, creadores grandísimos, con muchos seguidores, y bueno. Siguiente clip. No sé si ella también ha salido a quejarse, no lo tengo muy claro. Es que, a ver, claro, como me estás comentando, yo más o menos puedo entender por qué ha fracasado Pami, que me podía hacer la idea, ¿no? Pero, hostia, creo que si tú quieres sacar un proyecto serio, vale, si puedes contar con un par de suscriptores y seguidores que, pues, están enterados de lo que se va, pero, con todo el respeto del mundo, no es por menospreciarte, quiero que me entiendas por dónde va, de qué tienes que contratar a gente fuera de tu... Sí, estoy completamente de acuerdo, de hecho, sí, 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 en el equipo de nosotros no había ningún senior que fuera como el que administrara cómo iba avanzando el proyecto. Por lo visto, y esto lo menciona el chico en la entrevista, Dallas contrató a bambicitos. Básicamente esto, ¿no? O sea, es evidente que un bambicito va a aceptar, sin dudarlo, a diferencia de alguien común y corriente, porque el fanatismo ciega a la gente y dicen, ay, qué emoción trabajar para un proyecto de mi streamer, de mi youtuber favorito. Y, pues, ahí, la escuela, ¿no? No sé si Dallas era como tal la cara, o sea, que él sabía todo lo que hacía, porque, claro, también aquí Dallas puede haber contratado a alguien más que llevase esto y no ser de todo el culpable, pero, bueno, sí, sigamos escuchando. Sí, de hecho, había muchísimos que eran menores de yo, unos que tenían 17, 18 años, la mayoría eran estudiantes de universidad, algunos incluso de prepa. Podríamos decir que esto fuese un proyecto de fin de carrera. Sí, 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 ni siquiera de fin de carrera era de fin de semana. Bastante hicisteis, bastante hicisteis, viéndolo como perspectiva. Es que, madre de Dios. Entonces, claro, ¿tú cuándo dejaste de trabajar con Dallas? ¿O fuiste poco a poco porque dijiste que ya no querías estar bajo esas condiciones, o querías hacerlo de manera altruista, por así decirlo? Sí, estuve un tiempo, no duré mucho ya haciendo eso, porque fue como de, no, esto es suficiente, no me da el tiempo para seguir esforzándome por ese proyecto, entonces yo me desaparezco. Entonces yo dije, pues voy a estar aquí por si fuera de rubios. Bueno, como dato adicional, este chico, ex trabajador de Estardeos, es anónimo en estos momentos, o sea, que no ha dado su cara. Normal, normal. Y, bueno, pues eso. Bueno, el chico, pues ha decidido aceptar esa entrevista, aprovechando que, pues ahora mismo Dallas está en un momento en el que todos están en su contra, tal, tal. Así que creo que es el momento en el que más lo iban a escuchar, ¿no? Y, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, el tema está bastante curioso, ¿no? Vamos a terminar de escuchar a ver qué más ha dicho, si ha dicho algo más relevante e importante. Con algo, eh... O sea, al mes lo dejaste, ¿no? Sí, 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 sí. Y conmigo se fueron muchos, 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 muchos. Es lo que te iba a preguntar, claro, ¿y entonces contrataría más gente o...? Uh, más pambisitos. Es que, claro, es que demasiado bien salió, demasiado bien salió, encima si no hay un supervisor que esté puesto en el mundo que no sea él mismo. El supervisor precisamente era él, pero él es muy inepto en este tipo de cosas. Ok, era el supervisor, va, 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 va. Y lo que hacía era contratar a pambisitos. Bueno, 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 o sea, ahí está el tema, ¿no? O sea, bueno. Claro, aquí también, después de sacar en cara, pambisito. Tonto, por aceptar trabajar. Y no ver, yo qué sé, si habrá habido un contrato o algo. Pero también, un poco me puedo caer en la culpa de Dalas, eh. Porque también eso es como lo del tema de Bambi, ¿no? Los tontos también les encasó Dalas y dejan su dinero. Es lo mismo decir aquí, ah, este también es tonto y decide trabajar con Dalas Review. Pero bueno, entiendo que hace tres años, porque creo que este proyecto ya fue hace tres años, era Dalas más aceptado, ¿no? Acababa de pasar la polémica con Wismichu, donde Dalas, entre comillas, quedó mejor parado, ¿no? En esta polémica de Wismichu, del así es Dalas Review 2.0, de ahí se vinieron más proyectos. Dalas en ese tiempo, pues sus videos eran más aceptados, pero tal, a comparación de hoy. Así que tal vez un fanatismo cegó a muchos. Y pues, por esa parte, pero ya en pleno 2024, hay que ser muy tonto. No, y en 2025 será mucho peor. Adiós, pero bueno, ya está, fin.